No sé qué vaya a pasar si te besé, me obsesiono a veces Por culpa de caritas como la tuya Sé que ando solita hace par de meses Y tengo intereses de que lo de nosotros por fin fluya Yo dije, ay, yo, cuando me bailo Yo pegadito a ella y el DJ la rompió Yo dije, ay, yo, cuando me bailo Yo pegadito a ella hasta que amaneció Yo le dije, baby, no te vayas Mejor vamos caminando pa' la playa Un reggaetón, ese booty me guaya Tú tenés un piquete como Zendaya Apréndelo, ay, yeah Ya suelta la salsa, tú lo sabes mover Moveme la pieza como en el ajedrez La nena se tira como si hace ballet Vamos pa' fuera, luego pa' adentro Mueve cintura y dale pa'l centro Tú estás demasiado dura Aquí se va a prender una locura Vamos pa' fuera, luego pa' adentro Mueve cintura y dale pa'l centro Tú estás demasiado dura Aquí se va a prender una locura Yo dije, ay, yo, cuando me bailo Yo pegadito a ella y el DJ la rompió Yo dije, ay, yo, cuando me bailo Yo pegadito a ella hasta que amaneció Aquí no va a haber descanso En tu playa me lanzo Dime pa' dónde vamos Si se pone caliente A los bomberos llamamos Él lo haría si tú quieres empezamos No le bajes, modela Ahí tienes tu pasarela Estás buena y todos te velan Pero tú eres mi nena Vamos pa' fuera, luego pa' adentro Mueve cintura y dale pa'l centro Tú estás demasiado dura Aquí se va a prender una locura Vamos pa' fuera, luego pa' adentro Mueve cintura y dale pa'l centro Tú estás demasiado dura Aquí se va a prender una locura Yo dije, ay, yo, cuando me bailo Yo pegadito a ella y el DJ la rompió Yo dije, ay, yo, cuando me bailo Yo pegadito a ella hasta que amaneció Yo Youth Mueve cintura y el DJ la rompió Yo 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 Y Yo Yo